Hay una teoría que, por muy loca que suene, puede ser una realidad. Y se las explico en lo que queda del minuto. A ver, hemos pasado de jugar en el Atari a jugar con gráficos tremendamente detallados. Y si la tecnología sigue avanzando a pasos gigantescos como hasta hoy, quizá en un futuro desarrollemos una computadora lo suficientemente poderosa como para crear simulaciones 3D indistinguibles de nuestra realidad. Bueno, si este escenario es posible, ahora, ¿quién nos asegura que nosotros no somos una simulación creada por una civilización más avanzada? Ya sé, tal vez parece tonto pensarlo, pero demostrar si nuestro universo es o no una simulación no es tarea fácil. Hoy en día existe el metaverso. De hecho, en Oxxos y en sitios emblemáticos de la ciudad, hay portales que te llevan a este universo virtual, en el que puedes adquirir ropa, terrenos y hasta cerveza. Sí, Heineken sacó una cerveza que, de momento, solo existe de manera virtual. Honestamente, me intriga saber qué sigue con todo esto. Y también me surge la pregunta, ¿será acaso este el inicio de un futuro universo simulado? ¡Wow!